¡Hola Peques! ¡Hola Peques! Mira, hoy teníamos que hacer un disfraz de árbol de Navidad. Y lo teníamos que hacer para el cole. ¿A que sí? Sí. Y para hacerlo hemos utilizado. Hemos comprado una camiseta verde. Luego, en la camiseta hemos cosido bolitas, para que parezcan bolitas de Navidad. Ahora vais a ver cómo las cosemos. ¿A que sí? ¿Quién me ha ayudado? ¿Y de dónde hemos cogido las bolitas? Del arbolito. La hemos cogido del árbol. La hemos cogido por esta. Luego las devolvemos. Luego hemos cogido un pantalón, para que parezca que es el tronco del árbol. Luego hemos puesto aquí el pumillón en las manos. Otro aquí. ¿Verdad? Y con pintura, que es pintura 3D. Le hemos hecho estos dibujitos, que parece que es como un arbolito. Y esto parece las luces. No alumbra, pero hay luces. ¿A ti te gusta? Sí. Muy bonito. Muy bonito. ¿Y mañana qué tienes que hacer cuando actúes? Ya me vestí el arte y el alcohol. ¿Y cómo es? ¿Cómo es lo que tienes que hacer? Venga. Yo no me lo sé. Y te vamos a cantar. Te vas a cantar. Te vas a cantar. Te vas a cantar. Te vas a cantar y te lo que tienes que hablar. ¿Y cómo es? No me lo sé. De este día. Hay que celebrar. ¡Hey! ¿Y la poesía? ¿Te la sabes? ¿Cómo es la poesía? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Te lo sabes muy bien, Chocra! Bueno, con esto es todo. Simplemente queríamos que supierais cómo hemos hecho el disfraz. ¿A que sí? Le decimos adiós. Pero antes de decir adiós, tenemos que saludar a dos amiguitos que nos han escrito. Una es Barbie y otra se llama Yamil. ¿A que sí? Le saludamos. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Estúdete a mi canal! ¿A qué esperas? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!